Contar historias para despertar la conciencia social. Mostrar los hechos con transparencia. Registrar la verdad para la memoria histórica. Ser un agente de cambio para la transformación social. Informar con responsabilidad para tomar decisiones. VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, conmemora a los hombres y mujeres de prensa en su día.